...mapeado y lógicamente creo que vamos a... Más de 500 personas marcharon por las principales calles de la ciudad de Cosco. Provistos de pancartas, los vecinos de este distrito exigieron que se detenga el derramamiento de sangre. Se debe especialmente a estas seis muertes que ha habido en nuestro distrito los últimos tres meses. Como le digo, esto no viene este año, sino viene desde atrás. Es un proceso que se ha dejado de alguna manera madurar y creo que es importante recalcar que el periodismo debe apoyarnos en estos sentidos porque no queremos más derramamiento de muertes, no queremos conflictos. La marcha que fue encabezada por el alcalde Manuel Aldave Voit recorrió las diferentes calles de la ciudad. También participaron diferentes instituciones educativas, así como la congregación Movimiento Misionero Mundial. Por su parte, el burgo maestre mencionó acerca de las casetas de vigilancia que se instalarán en el distrito. Donde funcionaba la piscina, ahí están las dos casetas. El día domingo les invito a ustedes a fin de que con su presencia se dé realce y también para hacer extensivo a la población referente a esta instalación. Porque yo creo que es un logro para evitar que haya estos conflictos que nos están ocasionando problemas en este momento. Por otro lado, indicó que cuentan con tres unidades de patrullaje de serenos en toda la zona. Además, habló acerca de los avances que se están dando en la ciudad en estos 100 días de gestión. Ahorita con tres unidades, ¿no? Un auto y dos camionetas. Hemos zonificado Cochco. Hay un patrullaje integrado donde en cada vehículo de lo que es seguridad de serenos en nosotros hay una policía. Y otro, el patrullaje policial. Finalmente, invocó a la población a contribuir con la seguridad, ya que es tarea de todos. E hizo un llamado a los propietarios de las mototaxis para que puedan reglamentar sus licencias. Y también aprovecho la oportunidad para decirles a los mototaxis que durante sus tres meses invocados que saquen sus documentos, que se pongan al día. Ahora está interviniendo, a través de estos problemas, la policía de Chimbote. Entonces, nosotros como municipalidad solamente hacemos cumplir las ordenanzas. Que no es la ordenanza del alcalde, sino del consejo municipal. Que sepan ellos. Mamentablemente, algunas personas que son dueños de esos vehículos lo toman mal, pero queremos ordenar a la ciudad. Y también son parte importante porque ellos prestan servicio a la población, ¿no? Mapeado y lógicamente creo que vamos a... ¡Suscríbete al canal!